Música Hey muy buenas a todos Aquí es Tachilo con uno mi bebe Acar punto Yo he vuelto después de dos semanas Y volví a decir eso porque ya había grabado un video Pero el video no se guardo O mejor dicho no se de como guardarlo Ya que este programa es nuevo para mi de grabación Que preguntaran Que programa de grabación es Camtasia Studio 8 Me lo recomendaron muchísimos amigos Todos mis amigos Hercer y JT Usan ese programa de grabación Ya tengo eso Solo me falta un audio mucho mucho mejor Con eso Ya la hice así Como les digo Y se preguntaran pues Y se preguntaran maldito no subiste Videos en una semana o dos semanas Perdón Pues sinceramente no se me alzó a su video Así como se lo digo No se me alzó a su video Así como se lo digo No se me alzó a su video Pero cuando iba a grabar Pa' Chinto a la madre Una flujera horrible De lo juro Horrible Ya bueno Ya Ya por favor ya pare Ya hay que jugar Más que menos un poquito Porque Ya haya grabado Aari Pero se me ya Hasta aquí está mi página Para editar El programito para editar Para poner ¿Cómo se llama? Ah se me olvidó el nombre Para poner Las Miniaturas Para editar las miniaturas Ya pues Ya he tenido mi página abierta Y todo Para ya empezar a Ponerme miniaturas Y dije No hombre ya Con esto Ya pues no más Iba a editar Mientras Iba ya Iba a decir Ya ya se Pasó la La miniatura Dije ya Voy a empezar A editar el video Ya 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 está a punto Empezar a poner el video En cuanto puse el video En cuanto Estaba buscando el video Así No me encontraba Dije ¿Por qué no encuentro el video? ¿Por qué no encuentro el video? ¿Por qué no encuentro el video? Ya que el video No se va a dar ¡Chin! Hasta hice una prueba De volver a hacerlo Porque yo no mando Y stop Ya Stop Y ya Dejo de moverse Pero debí haber hecho Pausa Y stop Y así se haga Guardar el video rápido Pero yo no hice eso O sea Yo no más Pa Hice esto 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 Así Así Yo no hice Bueno Ya Lo bueno Es que aquí En pantalla Estuvo hecho Por renderizar El video En 1080 Y se van a reír De mi Pero yo renderizaba Mis videos Con Muy maker Nos ponía en 1080 Vamos a decir Muy maker Era el mejor renderizador De todos Pero ya tengo Un programa profesional Para grabación Y para edición Y para edición Pues Así que pues Con esto Me va a ir Mucho Mucho Mejor Que no lo creas A lo mejor Soy una cajita Grabando Pero Me la jugué De más Me la jugué De más Es que ya En una cajita Grabando Y pues ya Con esto Ya está Mejor Nomás falta El audio Es que el audio Es que el maldito audio Acupó un micrófono Por si no Dale un blues Pero bueno Una Hasta un blues Yo tenía uno Bien chido Pero dejó de funcionar Lo que es el micrófono Pues dije Nah pues ¿Cómo quieren Que grabe audio Es un micrófono? Ya pues Así Se me hizo la Crescita Y pues No manches De nuevo Y es el mismo Tem Pues sí que sí Tem No puedo lanzar Cosita ¿Qué es el micrófono? 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 no de nuevo porque es tan difícil de hacerte más hola más como el de los simpson pero es su muerte el chiste del día pero así quiero que me recomienden en este vídeo que puedo subir mañana porque ahorita voy a subir tres vídeos seguidos papá papá pues viento que yo voy a subir así imbécil y ya no va a subir la cita y ha seguido porque dos semanas incluir es malo malo y no puesto que les había dicho esto en el vídeo que acababa de ser pero como saben no a las rayas porque me está pasando esto es el vídeo anterior también pasa lo mismo los parties me murió siempre lo mejor el camino este porque el nombre no chingo lo porque dijimos que donde que donde que andas y ahora ya ahorita ya puedo estar a gusto más que tampoco no puede grabar porque mi hermana está usando su computadora la computadora está computadora pues hay una serie y no deja chingles porque no muero de nuevo o sea los seis y sin punto al audio por estaba guardando el grito y este no voy a grabar porque ya que grabara deje que grabar tengo que grabar pero tengo que me gusta este programa el agallo no se trata en un programa evidentemente ante el otro era un programa chafa gratis no hombre pero dije tengo que empezar a grabar así con programas gratis por mientras porque es más a gusto así y aparte no se traba la mejora puedo grabar como se llama el juego de no porque se me olvidando en serio así el de happy with al mejor intento grabar lo que es nomás lo digo y se empieza la vida pero no no agarro ni uno ok y si mejor dejo el vídeo aquí seis minutos a los ocho dejo de grabar ok y pues dije no pues mejor muy aparte y mejor ya no me metí aparte este chapo es que es que las partes son bien chidas porque es donde hay bots y puedes comer gente que no se mueve muévete 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 es que me convirtió en el punto en el punto por un punto no me importa pues digamos los dos y canos a los míos viernes pero no pude porque los problemas problemas que viajar salió el viaje y no fue cuando grabé eso cuando grabé el partido bolajara fue hace como como desde el viernes al domingo o sea fue el día de enero creo que no grabé seguido lo verán y estoy en un estadio en estadio gigante o sea no está así guau el santiago Bernalau no 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 o sea no caen como 65 mil personas son 35 mil ya no recuerdo bien eran como 40 30 entre 30 era 30 40 o 60 creo que suficiente es el de Jalisco mejor caete y ponte a hacer algo bueno algo estilo le cae mucha gente pues y pues grabé el vídeo y todo además que no 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 iba a subirlo o sea no iba a subir esto iba a subir pudo iba a subir ese partido pero dije pero se me antoja que a 8 pero dije no mejor o sea iba pero me a aflojar evitarlo porque lo grabé con el celular y dije no se me antoja que me a aflojar muchísimo volver a seguirlo al 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 aquí ya pues dije no pues mejor mejor este mejor grado en computadora pero no se hablo poquito me quedo así como un wave estúpido pero es que me revuelve estar jugando y tener que que grabar pues y comentar estar comentando pero yo cuando especialmente cuando empecé a grabar decía fácil grabar comentar fácil pero ahora que empecé a grabar y aparte agario porque te dije como concentrado es más difícil es como y hablar es más fácil porque todos están acostumbrados a jugar a varios cines en cuanto me muera dejo de grabar así fácil así de fácil en cuanto me muera pa chindo la memoria verdad no lo tenemos un poco como estamos está impacible editar con este programa si que por no me da no importa que es que quede bien largo de vídeo aunque quede bien cortito no me importa si realmente así que pues me da igual que queda largo quedó cortito así que pues cuando me importa la más fácil nuevo por el músico realizado y ponerle unos cuantos cosas en mi intro ya pero en este caso no está tan difícil no está más grande y un mes es un maldito siempre están juntos y la otra vez en la partida anterior un diablo y una serpiente estamos en equipo la cuarta fac intentamos el equipo de esa culebra me pregunten por qué y me equivoqué de culebra lo peor estaba la culebra que quería la culebra y de títi que esto y que esto y que esto y que yo la biese team de uno pero sinceramente me refiero a ser me a matar y si lo como un equipo de gato en mi caso amigo en mi caso en mi caso a la casa espero que les haya gustado a que iba a que yo aquí mira como bajé los rubí y luego voy a bajar como en vez de lo que les haya gustado suscríbanse en la y likes perfecto les recomiendo que den más likes me gusta mucho 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 más y mejor y que les digo este que les puedo decir me gustaría más que si te pusieran mi reto de vivir el vídeo que tiene más le ha sido cuatro años como con el vídeo no se lo voy a decir ahora el nombre del vídeo ha sido cuatro likes y me puso super mal y dije no manches que chido yo digan mil likes es muy yo he tenido mil likes tú eres una esquina de son cuatro likes no es nada yo digo pues que tengo cuarenta y cuatro sectores en muchísimos likes para mí muchísimos nada pero me siento feliz a gusto y vistas las vistas me había olvidado con vistas yo como 50 y algo a gustos y que chido yo digo que chidísimo para su nivel de instructores de inscripciones me voy muchísimo infeliz y no voy a comentar este diseño como envíe un vídeo que le siga es casi que sigas así saltando tanto tanto y quiero que te pases por mi canal y esto y tú dices y te pone muy feliz porque dicen hasta que dice pasate por mi canal chintro le dices más está haciendo spam el chico y bueno espero que les haya gustado suscríbanse en la y comenten favoritos compartan con sus amigos lo mejor eso porque así puede ser más suscriptores si como que se burla de mí el tipo para más para que se venga de mí sería de mis mensajes que hago y qué les puedo decir chicos hasta la próxima así que